¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y bueno, en esta ocasión sí, ayer, ayer Dorados de Sinaloa enfrentó al Necazza, a los rayos del Necazza en duelo de Copa MX. ¿Qué pasó con el arbitraje? Acuchillado Dorados totalmente, eh. Hablemos de esto. Amigos, bueno, pues Dorados de Sinaloa enfrentaba a los rayos del Necazza en la jornada número 3 de la Copa MX, donde, pues, parecía que se iba a llevar un plantel alterno. Y esto se terminó por quedar porque se avisa que Potros UAM no tiene disponible la cancha por un problema en su césped, algo que ya había pasado acá en Sinaloa. Bueno, pues se suspende la jornada número 3 del ascenso MX para Dorados. Se pospone para el 11 de octubre. Entonces, Dorados tendrá la oportunidad de descansar esta jornada. Sí, así como lo oye, Dorados va a descansar esta semana. Y, bueno, también por eso se llevaron jugadores titulares a la Copa MX. El caso de Vinicio Angulo, que por indisciplina no jugó en la jornada 2 y, bueno, para tomar nivel, para tomar ritmo, bueno, juegan en la Copa MX. El caso de González, el caso también de Monjes, Chávez, muchos están en el cuadro titular de la Liga. Bueno, pues, jugaron para no perder ritmo, para no perder el toque en el fútbol. Bueno, hablemos del tema interesante el día de ayer. Dos a dos Dorados de Sinaloa en contra del Necazza. Un equipo de primera división, un equipo que a lo mejor no es el mejor equipo de primera división. Es un equipo modesto en la Liga MX. Pero, bueno, ayer también se atrevió a jugar con equipos del primer plantel y Dorados mostró muy buen fútbol, mostró muy buena postura, mostró todo lo mejor lo mostró Dorados. Al final de cuentas, el árbitro termina acuchillando con una mano que no existía y no entiendo, no entiendo qué es lo que pasó acá, por qué marcar mano. Bueno, debería existir Yabar en la Copa MX ahora que va a ser un solo torneo, pero bueno, al final de cuentas se termina marcando un penal en contra de Dorados, donde no había, no existía una mano. Después, en el segundo gol, el Pupe sale, manotea el balón, termina por pegándole al rival del Necazza. Bueno, también es mano, se acomoda, da la asistencia y es el gol de Lalo Herrera, ¿no? No sé qué es lo que pasa con el arbitraje, tendría que analizarlo muy bien, si ya se habló, si el mismo equipo de Dorados hizo algún escrito, un reporte para, pues, llamar la atención. Porque estos dos goles no deberían de haber contado para el club Necazza y no estoy en contra del Necazza, ¿eh? No vengan acá a decirme que el Necazza, que los rayos, no, no, no. Mi respeto es para el equipo, es un equipo rival, se le respeta, pero el árbitro acuchilló de Dorados con dos goles que no deberían de haber existido. Es mi postura, es mi forma de verlo, usted analícelos. No había mano en Francisco Contreras y había mano en la jugada del segundo gol, digo, debió verse, pues, decretado, ¿no? Ahí la mano no se marcó, no sé qué es lo que pasó, ahí está. Dorados tiene cuatro puntos, es líder de la Copa MX a pesar de todo. Mis respetos para la voltereta, bueno, alcanzó Dorados a Necazza, a pesar de que es el de primera división. ¡Ánimo! Amigos, no olviden suscribirse al canal y dejarme tu like. Nos vemos en el próximo video.